Mañana va a ser un día muy especial, Día del Ejército Mexicano, y tenemos esta información siempre bien atinada, con mi maestro de historia, Fabián, ¿cómo estás, mi muñeco precioso? Adelante, te vemos, te escuchamos. Hola Ceci, muy buenos días, buenos días amigos de Arriba Corazones. Pues aquí, preparando otro tema, hace días celebrábamos o conmemorábamos el Día de la Fuerza Aérea, hoy vamos a hablar sobre el origen del Ejército Mexicano, ya que mañana es su día. Los antecedentes del Ejército Mexicano se remontan hasta la época prehispánica, en donde la formación en el arte de la guerra era inherente a todos los varones, o sea, era obligatorio que todos participaran en algún momento de su vida en la guerra, sin distingo de clases sociales ni rangos. Posteriormente, durante la época colonial, el Ejército Español duró 300 años dominando la vida de nuestro país, primeramente en la etapa de la conquista y posteriormente como instrumento de control ante cualquier intento de rebelión. 300 años, el Ejército Español se mantuvo en la llamada Nueva España. Cuando viene la época de la rebelión insurgente, se forma un ejército bajo la convocatoria de Hidalgo y posteriormente Allende toma la batuta, ya que él era un militar de carrera. Aunque hay momentos que este casi desaparece cuando matan a los primeros líderes de la independencia, comienzan a surgir otros movimientos encabezados por Morelos o por Guerrero hasta llegar a la consumación de la independencia. Ahí surge el Ejército Trigarante, que es el primer ejército del México independiente, y estuvo conformado por las tropas leales a los dos caudillos, Iturbide por parte de los realistas y Guerrero por parte de los independentistas. En el siglo XIX, se suceden una serie de ejércitos como el Ejército Imperial Mexicano durante el Imperio Iturbide, el Ejército Nacional, el Ejército Liberal, el Ejército Federal. Todos ellos corresponden a momentos políticos que vivía México en esa época. Hay constantes cambios de gobierno. Un momento gobiernan los liberales, otros los conservadores, y esto hace que se vayan cambiando los nombres de los ejércitos y de los grupos. E inclusive ellos se llegan a enfrentar entre sí. Con el movimiento revolucionario surgen varios grupos que buscan derrotar primeramente al Ejército de Díaz, encabezados por caudillos como Villa y Zapata. El origen del actual Ejército Mexicano surge con el XXII Congreso Constitucional Libre, Independiente y Soberano del Estado de Coahuila, quien en su decreto 1421 del 19 de febrero de 1913, de ahí la fecha por la que se conmemoraría el Ejército, desconoció al general Victoriano Huerta y dio facultades a Venustiano Carranza, gobernador del Estado de Coahuila, para crear una Fuerza Armada y restablecer el orden constitucional. Así se forma el Ejército Constitucionalista. El 26 de marzo de ese año se proclama el Plan de Guadalupe, el documento que le dio al Ejército Constitucionalista, su nombre ya como tal en forma oficial, y una vez que se promulgó la Constitución de 1917, adoptó en los nombres del Ejército Nacional Federal y Permanente, y más tarde, simplemente Ejército Mexicano. Con el decreto número 720 del 22 de marzo de 1950, el presidente Miguel Alemán Valdés declaró como Día del Ejército el 19 de febrero de cada año. Y es así que a partir de este año se conmemora esta celebración. Esto se me hace muy importante todo lo que nos mencionas, maestro. A ver, mañana, mañana se festeja esto que es muy importante. ¿Va a haber algo en el centro de la ciudad? En fin, tú que estás bien enterado, perdón. No, en el centro de la ciudad no. En la base militar de Zapopan, que a un costado está la quinceava zona militar y la quinta región militar, sí habrá un acto protocolario en el transcurso de la mañana. Normalmente estas celebraciones ya sean como concentrado más bien en donde tienen sus bases las Fuerzas Armadas, tanto la celebración del Día de la Fuerza Aérea como ahora la del Ejército. Antes sí se hacían guardias de honor y se hacían más celebraciones en el centro de la ciudad, o en este caso en el monumento al soldado por calzada del ejército. Pero ahora ya se más bien se ha circunscrito a las bases de las Fuerzas Armadas, ya sea en Zapopan o en el caso de la Ciudad de México, en el campo militar número uno, el campo Marte. Muy bien, perfecto, pues para que nuestro público esté pendiente mañana con esta gran celebración, Día del Ejército Mexicano. Gracias mi muñeco, maestro. ¿Dónde te encontramos? En mi correo, ffavogdl arroba gmail punto com. Ahí estamos a sus órdenes. Perfecto, muchas gracias, cuídate. Saludos. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Gracias por tu información.